Lo que tenía que escribir para el periódico, entonces al día siguiente busqué en todos los periódicos y me sorprendió lo duro de los comentarios. Yo esperaba una cosa buena, por aquí... Aburridón, ¿no? No, la primera plana del comercio es feroz. Pero es que revela exactamente lo que yo creo que todos sentimos. Yo me alegro mucho del ataque de sinceridad que tuvieron en el comercio. Impresionante. Pero es que es exactamente, o sea, un discurso de un país chiquitito. O sea, Andorra, más o menos, ¿ya? Además, tengo la sensación que no transmite el momento político que se está viviendo, que es un momento de bajada y no de subida, digamos. De repente si hubiéramos todo en subida, todo tranquilo, podría, bueno, estoy aburrido, ¿por qué importa? Pero hay preocupación de todos, por la mayoría, por lo que pasa en el país. Un discurso hecho buena parte de mi historia de economía, esto me queda clarísimo, la influencia del Ministerio de Economía es enorme y la otra mitad en PCM. Pero con un cut and paste de los sectores muy malo. Por ejemplo, tu área de interés que es seguridad ciudadana. ¡Un desastre! Digo que ya tenemos un gran sistema de comunicaciones en la policía. Y no pudieron sacar el programa Tetra, el radio Tetra. ¡Claro! Sí. No, y también hay, ya no recuerdo en detalle las cifras, pero hay varias cifras que son para destruirlas. Esa de, creo que hay una que dice 50 mil detenidos. ¡Sí! Como tú mejor que yo sabes que acá se detiene o por orden judicial. O por flagrancia. Entonces, ergo esas personas en su mayoría deben estar en las cárceles. Bueno, esos 50 mil adicionales, ¿dónde están? Así es. O sea, están perdidos en el aire. No sé, no, eso es una locura. Pero eso es, sobre todo en ese sector hay mucho de tratar de conseguir cosas por imagen, ¿no? Bueno, que se suponía que es, pues, el sector más crítico de su gestión. Un sector, así como en los, mira, tú en los 80's, ¿de qué te hablaban los presidentes? Del terrorismo y de la crisis económica. Así es. Donde hablaban de otra cosa, ¿no es cierto? No salíamos de eso. Hoy, el número uno es la delincuencia. Así es. Y el presidente no dijo más que las cosas. ¿Sabes qué parecía? Que ya habían terminado la reforma. Claro, eso yo puse, recuerdo, no me acuerdo dónde lo he puesto. O sea, maravillas a las cuales se van a sumar más maravillas. Que ya terminó, ya terminó, tú no te has enterado. De nuevo, eso es un poco estar muy distante. A ver, yo te digo, yo he estado en la ministerio del interior. Lo que les han mandado es lo típico que te manda. Claro, pues. 75.000 intervenciones, 40.000 pandilleros intervenidos. Quiero números, te llaman el premier y te dicen, o sea, que mándame todos los números que puedo. Lo que tienes que hacer es todo eso, botar a la basura. No sirve para nada, eso no sirve para nada. Además, son cocinados en algún lugar. Yo recuerdo una vez que estábamos con el ministro Rospilios y pidió resultados. No sé, no sé en qué estábamos, en drogas. Y comenzaron a tele, hemos decomisado 75.872 ketes. Sí, pues. Es una cosa tan tonta. No, además igual acá, o sea, el decomiso creo que eran dos millones de, o sea, nada. O sea, no. Pero si fuera mucho o poco, es una cifra inconsistente. ¿Qué fue antes? ¿Qué va a ser después? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué va a ser después?